Aquí este chorrito de agua bien particular, de agua lluvia, que viene entre un muro, un conducto que viene entre un muro, desde el techo de este edificio, hasta que sale acá, a la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.